Especialmente para Mariela, de parte de Luis, oigan nomás Tengo tantas cosas que decirte amor Todo lo que tú me has dado, es lo que había soñado Eres todo para mí, oh sí Todo te lo debo a ti Y eres la razón de mi existir Siempre hay más detalles Que me hagan feliz Detalles que llenan de amor Para mí Y eres el amor perfecto Y eres lo que yo más quiero Gracias por ser como eres, gracias por tu amor Quiero que sepas que nuestro amor Nadie lo rompe, solamente Dios Todo es hermoso a tu alrededor Tú le das vida a mi corazón Ven a mis brazos, dame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero abrazarte Y quiero besarte Hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor Y gracias Gracias por todo ese amor Por todo ese amor Que tú me has dado Quiero que sepas que nuestro amor Y nadie lo rompe, solamente Dios Todo es hermoso a tu alrededor Tú le das vida a mi corazón Ven a mis brazos, dame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero abrazarte Y quiero besarte Hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor